Acá en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en Cienfuegos, tenemos varias peñas, como así le llamamos, espacios, que pasan por las diferentes manifestaciones artísticas, todas dirigidas, por supuesto, a la comunidad. Nuestra sede, como pueden ver, los jardines de la UNIAC, se mantiene con rejas abiertas, no se cobra entrada a nadie, precisamente para que esta comunidad, este entorno que rodea la UNIAC, el Parque Martí, sus barrios aledaños, tengan la posibilidad de acceder a lo mejor de la cultura en Cienfuegos, porque esta es una de las particularidades. Podemos decir que de las más representativas, sin obviar, por supuesto, las demás, tenemos muchas de música, ya que la música, de alguna manera, nos marca, no solo en nuestra provincia, sino a nivel de país. La música es el reflejo, tenemos que decirlo, de la cultura cubana, por tanto, en nuestra sede hay muchos espacios dirigidos a la música. Podemos citar, por ejemplo, peñas que pasan desde lo infantil, como la que tenemos con nuestra tía Rosa, acá, Belquidia también, con su proyecto maravilloso, géneros específicos como el bolero, como los tríos, que sabemos que han pasado por etapas complejas en los últimos tiempos, y tenemos la satisfacción y la felicidad de hace muy poco fundar, es decir, dar espacio a una nueva peña, un nuevo espacio con el trío de los bohemios, pero así mismo tenemos la peña de la rumba, música de concierto, la peña de los naranjos, que ya lleva unos cuantos años en nuestra sede. Teatro infantil, por ejemplo, y bueno, en cines, radio y televisión, por supuesto, también los involucramos, de cierta manera, haciendo, bueno, por supuesto, los reportajes, videos que nos puedan quedar, es decir, tratamos de confrontar muchas veces y de confluir, que confluyan las diversas manifestaciones artísticas, y así, bueno, de alguna manera integrarnos y salir fortalecidos y salir ganando todos en cuanto a la cultura sin poder. Las puertas de la UNIAC están abiertas a la comunidad, y el que no sea de la comunidad también, visitantes, foráneos, ya sea fuera de Cienfuegos o de Cuba, siempre se acercan acá, y tienen esa posibilidad única y hermosa de confrontar, confluir con el arte y los artistas de primera mano de nuestra ciudad.